Aquí estamos en el rancho del Freddy Mira que bonito Ahorita vamos a tener una carne asada Mira el gatito Este es el cuarto de mi tía Mira que fresco, fresco, fresco El baño, mira Qué bonito el baño Mira acá está la sala Y ya le quedó nuestra cámara Para él solito Si viene gente Para tú y él Para tú y él Ay y él allá Allá duerme Él Allá arriba Oh allá arriba Allá está su cámara Y aquí está el garage Ay tío Tía Esto está precioso Miren nomás El Freddy nos va a hacer una canita asada Mira esto Póntelo abajo Entre las brasas así Porque tienen para que te lo prendan Y ese es especial para que no huele la carne El charco Yo voy al baño todavía Ándale, ándale Mira, ahí están las milpas Aquí estamos en el rancho del Freddy Y este es su chilla de Freddy Míralo Venía corriendo desde allá Mira Qué bonito este chilla Déjame rimo Mira qué bonitas flores Moraditas Esto es la chilla del Freddy Todo hasta allá atrás Y hasta allá Mira ¡Aquí!